Clopea arrengus en arrenque, arrenque común o arrenque del atlantico, es un pez de la familia de los clopeiros, muy común es en el norte del océano atlantico. Morfología. Tienen el cuerpo alargado de color plateado con fondo azulado o azul verdoso. La talla máxima descrita fue de un ejemplar de 45 centímetros. Tanto la aleta dorsal como la aleta anal carecen de espinas, escudos sin guía prominente, operculo, sus huesos radiantes estrellados, con el borde de la abertura de las agallas muy redondado. No presentan manchas oscuras distintivas ni en el cuerpo ni en las aletas. Habita y biología. Habita ambientes bentopelagicos, oceanodromo, pudiendo encontrarse en aguas templadas y frías en un rango de profundidad entre 0 y unos 370 metros. Por grandes cardúmenes en aguas costernas importantes como el mecanismo antidepredador, son complejas migraciones tanto en busca de alimento como para el desove. Come calendarios que dependen de cada una de las razas que existen. Se alimenta de pequeños copeporos plantónicos en su primer año de vida para después llevar una dieta fundamentalmente de copeporos. Es filtrador-capturador facultativo de zooplando, es decir, puede cambiar la voluntad de alimentarse filtrando o alimentarse capturando. En función del tamaño de las partículas que encuentran, pasan el día en aguas profundas pero suben a la superficie de noche, encuentran su comida usando el sentido de la vista. La alimentación y el crecimiento son muy lentos durante el invierno, siendo sexualmente activos a una edad de entre los 3 y 9 años. Cada población se reproduce al menos un mes cada año, depositando los huevos sobre el sustrato de fondo. Es muy frecuente encontrar lágrimas de cestoros y trematoros como parásitos en sus intestinos. Pesca y gastronomía. La talla mínima permitida por la legalización en España para su pesca es de 20 centímetros, estando esa pesca sometida al sistema de cuotas para evitar su sobreexploitación. Aún que de precio bajo en el mercado tiene una gran importancia comercial por su abundancia y fácil captura. Se emplea fundamentalmente para el consumo humano, tanto abumano como fresco. También el buscando es pesca deportiva. Escrib zostta sentida a suerte de la acción de moscó con los índios. Gracias.